No, pues solo sé que llamas, yo tan banda no es que algo así, no, pues me gusta el modo de actuar, no, lo rápido, lo ligero, los ejercicios que hacen, no, esa figura tan espectacular que tiene, como un hombre, no, pues es, al igual que Rocky Valdés, lo mismo, Gitanes para los tiestazos y todo eso, a mí me fascina eso, yo era bueno para los tiestazos cuando estaba joven, y me llegué a amarrar los guantes con varias entes, y era elegante, pues porque me gustaba el fuego limpio, lo que pudiera hacer con los puños. Me gustaba el fútbol, las pesas, los guantes, los caballos, todo eso me ha gustado en la vida mía.